¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Manuela Vázquez y hoy viajamos hasta Santa Fe, Nuevo México. ¿Por qué? Porque en Santa Fe vamos a conocer a la completamente nueva Hyundai Santa Fe. Nueva Hyundai Santa Fe. Esta es su quinta generación, quien llega 23 años después de su nacimiento y en la que llega con un cambio radical en diseño, mayores dimensiones, más tecnología, elegancia, pero también un aspecto más aventurero. Su diseño, boxy, así lo llaman sus diseñadores, es decir, algo así como cuadrado, inspirado o más bien logrado así en la búsqueda de una SUV que se usará en la ciudad, pero también con un enfoque para aquellos que buscan la aventura. Mira, por ejemplo, el concepto XRT, quien cuenta con una suspensión levantada, llantas BF Goodrich All Terrain y múltiples accesorios como los hombidones de gasolina para largos viajes y una canasta para llevar aún más carga en la parte superior. Este concepto nos da una idea de lo que puede llegar a ser la nueva Hyundai Santa Fe. Pero volvamos a quien sí se venderá y quien llegará a México en el año 2024. Ojo, no está confirmada todavía su configuración final para México, pero se cree que llegará en dos variantes de motorización. Una variante a gasolina, quien llevará un motor 2.5 litros turbo, que entrega 280 caballos de potencia y que se conecta a una transmisión DCT de 8 velocidades, logrando una velocidad máxima de 210 kilómetros por hora. Y una segunda variante, híbrida, quien lleva entonces su motor a gasolina 1.6 litros turbo, quien trabajará en conjunto con tecnología eléctrica y se conectará a una transmisión automática de 6 velocidades, logrando velocidades máximas de 190 kilómetros por hora. Además, para ambas variantes estará la opción de tracción delantera o integral. En cuanto a baterías, motores eléctricos y modos de manejo no nos compartieron más detalles. Debemos esperar hasta su lanzamiento mundial en noviembre en el Auto Show de Los Ángeles. Recordemos que hoy estamos en el pre-lanzamiento global, así que de aquí a noviembre más detalles serán revelados. Pero por ahora tenemos la exclusiva fortuna de conocerla en persona antes que todos. También hay una variante a gasolina sin turbo y otra variante híbrida enchufable, pero al parecer esas dos nos llegarán a esta zona del mundo. Continuando con sus dimensiones, su largo creció 45 milímetros, para un total de 4.83 metros. Su ancho es de 1.9 metros con espejos y su alto crece también, ahora es de 1.72 metros. Ah, y un número importante que también crece es su distancia entre ejes, ahora es de 2.81, lo que le da un mejor espacio en la segunda y tercera fila de asientos. Y aquí entonces, esta SUV compacta se ubica casi como una mid-size. Otro dato interesante es que los diseñadores tuvieron un reto importante con el tema del consumo de combustible, para mantenerlo o incluso mejorarlo con relación a su generación anterior, ya que esta es más grande y también algo más pesada. Entonces, mejoraron notoriamente su aerodinámica, logrando hoy un coeficiente aerodinámico de .29. Además de diseño, en múltiples elementos de la camioneta vemos formas en H, como son sus faros, sus calaveras, e incluso en la parte baja de la parrilla también vemos una H grande alargada. Estos reinterpretando el emblema de Hyundai. Sus rines podrán ser de 18, 20 o 21 pulgadas. Y hay 10 colores exteriores disponibles, todos inspirados en la luz natural. Y un dato interesante, platicamos con el diseñador de Santa Fe, San Yu Lee, y nos contó que su filosofía de diseño siempre fue la siguiente. La forma sigue a la función. Y además, que algunos materiales en el exterior son reciclados, como por ejemplo, las áreas en Glossy Black. En cuanto a seguridad, llevará todo lo que ya conocemos del Smart Sense de Hyundai. ¿Y sus precios? Debemos de esperar. Primero lanzamiento en Los Ángeles y luego que llegue a México. Apenas nos confirmen, les dejo abajo en los comentarios, sus precios. Y en su interior nos encontramos con un lenguaje completamente coherente a lo que ya vivimos en su exterior. Y algo que me gustó particularmente es una pequeña frase que ellos utilizaron como la filosofía para afrontar todas las decisiones de diseño en su interior. Y hablan de algo que es el It's All About Caring. Todo se trata de que nos importe. Y así es, les importa. Por supuesto, los materiales. Tenemos materiales de muy buena calidad. Particularmente se utilizaron algunas maneras de fabricar los materiales que son amigables con el medio ambiente. Y también hay materiales que son reciclados. Y tiene una muy buena optimización de los espacios. Mira, por ejemplo, aquí tenemos este espacio en la parte baja como tipo minivan, donde podemos utilizar esto acá para ubicar elementos. Y también tenemos toda esta área funcional. Tenemos aquí dos portavasos de 36 onzas cada uno. Y tenemos también cargador inalámbrico doble. Salidas de puerto USB. Tenemos algo que está bien cool. Y es que esta parte de acá, esta bandeja que tenemos aquí, es un sanitizador de... Por ejemplo, puedes meter ahí tu celular, lo enciendes desde aquí y te va a purificar tus elementos. Puedes poner el celular, la billetera, ¿sabes? De tantas cositas que tenemos en las manos y que se pueden ensuciar. Ahí vas como prácticamente a desinfectarlo. La pantalla de infoentretenimiento. Es una pantalla de 12.3 pulgadas. Y el clúster de instrumentos igualmente tiene las mismas dimensiones. Es curva y nos comentaban que tiene esta forma también siguiendo la forma curva que vemos acá en el parabrisas, en la parte baja. Tenemos también un Head-Up Display. Y bueno, es una pantalla de infoentretenimiento que es compatible con Apple CarPlay y con Android Auto. Tienen conectividad Bluetooth, todas todas las de la ley. Tenemos también algo que se me hizo fascinante y que nunca lo había visto. Y es una consola central bilateral. ¿Qué quiere decir eso? Podemos abrirla de manera tradicional así. O podemos abrirla de atrás hacia adelante. Esto le da muchísima versatilidad al uso de la consola central porque la pueden utilizar las personas de atrás y las personas de adelante. Son pequeños detalles que hacen la diferencia. Aquí la atención al detalle está en todos los lugares. Particularmente me gusta esta tonalidad de colores que tenemos. Sin embargo, vas a poder personalizar al igual que en su exterior que tiene un color Rockwood Green. Pero aprovechando que volvimos a esta en su exterior, quiero mostrarte que esta tiene el mismo interior. Entonces tú vas a poder configurar diferentes exteriores con diferentes colores de interior. Y te muestro de una vez su volante. Es un volante que es multifunción con paletas a el volante, con un diseño bastante particular. Y algo que está aún más particular es la palanca de cambios. Porque no es una palanca de cambios, por el contrario. Es más bien como un selector. De esta manera tú vas a drive, a reversa y a parking aquí. Algo bastante curioso. Su sistema de sonido está firmado por Bose. Tenemos en este caso toda la parte superior. En Alcántara tenemos un doble quemacocos. O podríamos llamar quemacocos este panorámico del día atrás. Miren la sensación de amplitud que se siente aquí. Y que dicen, sí, nos vamos de una vez a conocer la segunda y la tercera fila. Venga. En la segunda fila nos encontramos mismo diseño, mismos materiales. E igualmente una buena sensación de amplitud. Algo que está muy cool es esto. Mira este espacio que nos dejaron aquí. Nos contaba el diseñador que este espacio lo crearon justamente para utilizarlo. Para ayudarnos a empujarnos. Poner el pie aquí. Nos empujamos de acá. Y así tenemos entonces un acceso más fácil y cómodo a las cosas que podríamos tener aquí. En las canastas, en la parte superior. Cuando estemos utilizando esta máquina para la aventura, por ejemplo. Para viajes, para llevar elementos ahí arriba. Buen detalle. Nuevamente. Atención al detalle. Y aquí la forma sigue a la función. Y bueno, continuemos con el interior. Tenemos cortinilla de privacidad para la segunda fila. Como te comentaba, buenos materiales. Buen espacio para los vasos o botellas. Y en la parte interior, aquí es donde ha ganado bastante esta nueva Hyundai Santa Fe. ¿Por qué? Porque ganamos 35 milímetros en este sentido. Muy buen espacio para las piernas. No tengo, digamos que un túnel marcado en esta área. Aquí tengo acceso a la tercera fila que ya más adelante vamos a verla. Y en este caso tenemos una configuración de asientos tipo capitán. Pero recordemos que a cada mercado va a llegar diferente. No sabemos si a México va a llegar con esta configuración de asientos tipo capitán o con banca corrida. O ambas opciones. Pero en general, se viaja muy bien aquí atrás. Me gusta la posición de viaje. También tengo buen espacio con relación a mi cabeza. Que aquí también tenemos una mejoría en cuanto a espacio. Por supuesto, agarraderas e iluminación. Y además, algo que se me está olvidando. Tenemos un aire acondicionado automático de doble zona. Que vas a poder interactuar con él directamente desde aquí. Y bueno, ahora sí. Vámonos a conocer la tercera fila y la cajuela. Venga. Para ingresar a la tercera fila es muy sencillo. Presionamos aquí. Y de manera automática y electrónica nos da entonces espacio a ella. Vamos a ingresar a la tercera fila. Donde todo el mundo quiere viajar. Y bueno, mira cómo está en este momento en la parte frontal. Está un poquito echado más hacia adelante que lo que yo estaba ahorita cuando la probé en la segunda fila. Y digamos que así realmente podría viajar un adulto de 1.72. Yo mido 1.72. Sí, un adulto de 1.72 está sacrificando un poco aquí en la segunda fila. Pero teniendo en cuenta las dimensiones de la camioneta no se me hace nada, nada mal. Aquí atrás también tenemos salidas de aire acondicionado y también tenemos puertos USB tipo C. Y además tenemos acceso aquí a una conexión tipo casa. Debo mencionar que la máquina está toda diseñada y pensada para que cada ocupante tenga su puerto USB tipo C en este caso. También tenemos aquí la posibilidad de controlar el aire acondicionado de manera independiente aquí en la parte trasera. Entonces podríamos estar hablando de que no tenemos solamente dos zonas de aire acondicionado sino tres. Porque esta, bueno, no nos entrega temperatura como tal. Pero sí un airecito acondicionado que podemos manipular desde acá de manera independiente. Además tenemos portavasos y la sensación mucho más amplia de lo que me esperaba. Pero bueno, vamos a conocer la cajuela. Su cajuela es algo de lo que los diseñadores se sienten muy orgullosos porque nos entrega casi que 1.800 litros cuando tenemos los asientos abatidos completamente. Y trabajaron mucho para podernos entregar un espacio muy amplio para tener acceso a ella. Además vamos a poder abatir todos los asientos, los de la segunda fila, de manera muy sencilla directamente desde solamente el toque de este botón. Y vamos a tener un espacio completamente plano. Y ellos llaman este espacio como una terraza. Sí, es más, mira la buena altura que tiene la puerta de la cajuela que podríamos también utilizar para que nos dé algo de sombra cuando estamos haciendo camping. Y tener aquí un espacio para pasarla bien. Ahí te muestro unas imágenes que ellos hicieron de cómo podrías vivir en este espacio. Además tenemos una salida a 12 volts, algunos ganchos de sujeción. Y en la parte baja unos espacios tipo cajón que pueden ser muy útiles principalmente para ese tema del camping, de la aventura. Que es un enfoque que ahora nos da esta nueva Hyundai Santa Fe. Pero bueno, aquí termina este video porque hoy no tenemos prueba de manejo. Esto es un pre-lanzamiento global. Entonces no tenemos todavía prueba de manejo. Esto nos da un acercamiento de qué es lo que viene para Hyundai en el futuro. Y de qué es de lo que está hecho su presente. ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Te leo. Déjame tus comentarios. Y cuando llegue a México, por supuesto, le haremos un video completito. Yo por ahora me despido. Muchísimas gracias por estar aquí. Los quiero. Bye. Chau.